Mira lo que saqué con la comida de gatos Parece un sermón de río y un dorado Pero no es de uno de esos dos ¿Qué serás? No sabemos ¿Lo van a liberar? No Vamos a liberarlo Uy, pero estás de lejos Ya te hay que bajar Bueno chicos, nos vemos Bajó un montón el agua Tené cuidado para bajar Sí Es bastante grande Dale, bajá con cuidado A ver, voy a agarrarlo bien Le voy a poner acá para caerlo Ahí hay una bojarra Algo abierto Que lo viera Dale un besito así te trae suerte Trae algo más grande Bueno, cuidado Mira para acá Basta 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 Igual Bueno, embastá Embastá Basta poquito la gallina Si, trae algo Si, trae algo Si, está acá ¿Quién es? ¿Un cornito? No sé Un madre Si, un madre Parece que tiene el chuta Si, tiene el chuta Pero por eso madre Coge la chuta ¿Viene? ¿Viene? Sí, ahí viene Ay, se come el mamá Ay, se salió Tiene ¿Tiene que la suba? Hacé fuerza con la caña Hacé fuerza con la caña A ver Una bomba Enrasca un poquito más Se ve nada Tenera fuerte Tiene la fuerza Gira el anzuelo Agarra el anzuelo No estás agarrando No estás agarrando el anzuelo Ahí Está conchado Sí, el anzuelo Ahí está Está asustado Se ve porque Tiene un ojo grande Y el otro ojo Lo movieron O algo Vale, agarra ¿Ves acá? Sí Creo que lo hago Por acá Vale Dale Vale Bajá un poquito más Bajá un poquito Bien A ver No me toca a su Y me quiero a lo menos cegos Escucha Y me quiero a lo menos cegos Empezar Vthere No me toca a lo menos cegos Y me gusta No me toca a lo menos cegos Bajá un poquito más